Vamos a enseñar la rutina facial coreana en 10 pasos. El primer paso es retirar el maquillaje y la suciedad del rostro con un limpiador a base de aceite. Ayuda a limpiar bien los foros y disuelve incluso el protector solar. En este caso estoy utilizando el Panda's Dream Sherbet Cleanser. Es un limpiador desmaquillante con textura de sorbete, hecho a base de placton que elimina las impurezas y el maquillaje más tenaz, con mucha suavidad. Debemos aplicarlo directamente sobre la piel realizando un masaje. A continuación retiramos con un disco de algodón o aclaramos con agua. El limpiador de aceite es hidratante y apto para todo tipo de pieles, incluyendo las pieles grasas. Pasamos al segundo paso, que es el limpiador a base de agua. Con este producto se retiran impurezas a base de agua. Estoy utilizando el jabón Deep Clean Foam Cleanser, controla el exceso de sebo y elimina las impurezas de la piel en profundidad, masajeando suavemente y finalmente retiras con agua. So número 3, eliminamos las células muertas con un exfoliante. Si utilizas uno suave, puedes hacerlo a diario. Si no, cada dos o tres noches es ideal. Estoy utilizando el exfoliante Strawberry de Tony Moly. Este exfoliante a base de fresa elimina suavemente las células muertas para dejar la piel suave mientras aporta una nutrición intensa al cutis. Piel hidratada, vital y purificada. Masajeamos bien todo el rostro y a continuación enjuagamos. Número 4 es el tónico. Reequilibra tu pH, hidrata la piel, tú puedes aplicarlo con las manos o utilizando unos algodoncillos. Estoy utilizando el tónico de Michelle Wasp que actúa frente al envejecimiento de la piel. El paso número 5 es la mascarilla facial. Estoy utilizando la mascarilla de Holika Holika Skin Resquirmash Sheet Collagen. Esta mascarilla contiene colágeno y reafirma e hidrata la piel. Las mascarillas se aplican generalmente de dos a tres veces por semana, dependiendo de las necesidades de tu piel. Colocamos la mascarilla y esperamos 20 a 25 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos y dejamos que el exceso se absorba solo. En el paso número 6 aplicamos la esencia. Es como un serum, pero más líquido y menos concentrado. Este producto es el paso más importante de la belleza coreana, ya que sus numerosos activos aumentan la elasticidad, la firmeza y ayudan en el proceso de renovación celular. Estoy utilizando la esencia de Choc Choc de Tony Moly. Contiene 100% de extracto de fermento de té verde. Es antioxidante. En el paso número 7 aplicaremos el serum. Es un líquido condensado y rico en un cóctel de vitaminas que repara la pérdida de colágeno y elastina de la piel. Aplica el serum con las manos con suaves palmaditas en el rostro, para asegurar que se absorba bien. Estoy utilizando el Serum Time Revolution Air Repair. Es una ampolla de alta concentración, para conseguir una piel firme, radiante y limpia. El paso número 8 es la crema para el contorno de ojos. Ya que la piel alrededor de los ojos es fina y delicada, hay que aplicar una crema específica para ello. Para aplicarla, usa la yema de tu dedo anular y aplícalo con pequeños golpecitos. Yo utilizo el contorno de ojos Coxier. Está formulado con extracto de baba de caracol y colágeno. El paso número 9 es la crema hidratante. La hidratación es vital para mantener una piel firme, luminosa y sana. Así que es muy importante que encuentres un producto que pueda sellar todos los ingredientes buenos que acabas de aplicar en tu piel. La crema hidratante la debes aplicar por el día y por la noche, todos los días. Puedes usar una loción o una crema, dependiendo de tu tipo de piel y la preferencia de textura que tengas. Estoy utilizando la crema Cicative Sink Cream de Apión. Es una crema facial calmante que contiene zinc y alivia la piel hidratada. Además, la hidrata y previene las arrugas. Como último paso, debemos aplicar siempre protección solar. Este paso solo se aplica durante el día, pero es absolutamente esencial. La causa principal del envejecimiento es el daño solar, ya que crea arrugas, manchas y deshidratación. El sol acelera el proceso de envejecimiento de nuestra piel. Además, empeora las cicatrices acnéicas y provoca manchas solares, así como posibles problemas de salud. Yo uso el protector de Missha Velvet Finish. Protector solar refrescante con efecto de piel aterciopelada. Resistente al agua y al sudor. Protege y calma la piel. Mantiene la piel hidratada y nutrida. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Dale like y suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!